Yo soy del envero Chihuahua Y escucha en este corrido que alegre vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña y mi abecida de sol Traba como un león herido Dulce como esta canción Que bonito es Chihuahua Y todo nuestro querido México allá Centro de Sudamérica Los que no, claro que sí allá Lindas las noches de luna Alegradas con su autor Que por allá por la punta me paseaba Con mi amor Que bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra Que para manzanas el valle Y asaderos de llamada Y de la sierra la carne Que bonito es Chihuahua Y esas fiebre sorgeras Y los tiros de Majaleká Y el gran ganado llamado Para las blancas de Chihuahua Que bonito es Chihuahua Tierra de hermosas mujeres Y hombres de buen corazón Música reconocida Por todita la nación Que bonito es Chihuahua Ya me voy No me despido No se les vaya a olvidar Música Música Agente buena Chihuahua Que es valiente Dobleñón Música